Hoy 24 de diciembre, con ganas de hacer unas deliciosas ayacas aquí está mi mamita, dirigiendo la hechura de las ayacas hoy si, porque no saben hacer mis hijos ayacas mi mamá no espero, para hacer todo el procedimiento esto es lo que vamos a disfrutar, hoy 24 de diciembre y mañana 25 con el día primero y 26 también, lo más seguro lo más seguro que el 26 también yo creo que alcanza para el 27 van dejando sus comentarios, que más hicieron para 24, para 25 Isabela, que está haciendo ahí usted? limpiando las cejas para las ayacas si Melali, que está haciendo ahí? limpiando las cejas para las ayacas ah, está limpiando las cejas para las ayacas? se quiere comer ayacas? si quiere o no quiere? si mamita que tumba el caldero mira, ni venga el trapete melali, venga el trapete me voy a amanecer renca hijo ¿qué le pasó madre? tengo una puntada de mero mero, le quito el trapete no, yo miro la gente no puede quedarse parada de ninguna manera hermanita que va a hacer? va a envolver a ayacas o a limpiar hojas también? porque todos estamos limpiando hojas ninguno está envolviendo a ayacas no, 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 no amigo, ¿qué vas a hacer? ¿a limpiar hojas o a envolver a ayacas? espera que tienes ayacas a ver, por favor déjen sus comentarios que hicieron 24, 25 Cómo la pasaron en familia Pero ya hizo la chaqueta Suavita, pero qué pulpa Si amasa de riega por donde quiera Ahí está mi mamita empacando Es que nos vamos a empacar un poco de hallacas Bueno, nos falló el cálculo para las hallacas Y tocó venir a buscar otras hojitas Ahí está mi señora madre, el amigo Millen Suavizando las hojas Asando las hojas Bueno, asando las hojas Mi mamá me puso bravo Millen, está quemando las hojas Aquí estamos Listo para las hallacas de hoy 24 De pato y marrocoy Ahí está sacando las hojitas Mi mamá Ahí está el amigo Millen No está haciendo nada Le dio pena con la cámara Bueno, aquí vamos A adecuar Terminar de adecuar este fogón Para poner Este otro caldero A que gugure también Con estas deliciosas hallacas Háganle un pie, vaya la fogata en la hoja Háganle un pie, vaya la fogata en la hoja Te digo, papá ¡Gracias!